Las opciones que teníamos, obviamente no, las que habíamos pensado no concordaban en ese momento, porque saliendo Caicedo tendríamos que inevitablemente mover al Leo como un jugador de ataque y poner a un jugador de banda. Ahora con Mosquera nosotros hemos entrenado, pues él puede jugar las dos posiciones porque él es un derecho natural. Entonces, pero son cosas que pasan en el fútbol, una lesión inesperada, uno tiene una idea de cambiar a un par de jugadores, pero esa lesión nos hizo cambiar, obviamente el libreto que teníamos y se suscitó el penal, pero yo solamente quiero aplaudir el arbitraje y espero que en la misma situación, bajo las mismas circunstancias, en el mismo minuto en Ibagué, si eso llega a suceder, que también nos cobren un penal a nosotros. Lo único. Aparte de eso, es un partido normal, competitivo, dos buenos equipos y ya está. Técnico, saludo cordial. De acuerdo a lo que acaba de anotar, cómo califica esa acción, aquí a su derecha, cómo califica esa acción, lo vio como penal, no lo vio como penal, y quiero preguntarle por momentos claves que hubo en el partido. Comienza el partido, Tolima pega primero, comienza el segundo tiempo, cambio radical en forma positiva de Medellín, marca dos goles y termina el partido empatando Tolima. Sí, la entrada de Albornoz, obviamente cambia un poco el panorama, porque él es un jugador potente, es un jugador de tranco largo, y quizás nosotros todavía, todavía pecamos de no haber manejado el partido como deberíamos haberlo manejado. Porque se me ocurre, y esto es sin haber visto la jugada de penal, pues no puedo opinar si fue o no fue penal, si fue un penal flagrante o no. Pero ciertamente lo que sí puedo acotar es que por momentos cuando teníamos el 2 a 1, debimos haber jugado un poquito más, y estoy seguro que si hubiésemos tenido un poquito más de tenencia de balón, circulación de balón, la tercera oportunidad se nos hubiese presentado. Pero nosotros todavía pecamos un poquito de esa ansiedad, de tener un marcador controlado 2 a 1, e inclusive irnos al ataque, jugadores lanzados al ataque en un frenesí innecesario, totalmente innecesario, porque 2 a 1 sin ser un extraordinario marcador, de todas maneras ese es un buen marcador en casa. Pero ahí está la curva de crecimiento de este gran equipo, que es el Deportivo de Medellín, y de ninguna manera, bajo ningún análisis, nosotros pensamos que esto no está abierto, está muy abierto, y está listo para nosotros. Y nosotros consideramos que dejamos pasar una oportunidad, pero en Ibagué vamos a retomar, y obviamente aprender, como siempre se aprende de este tipo de situaciones, y concretar nuestro deseo de dar la vuelta en Medellín, y es lo que vamos a buscar. Profesor, muy buenas noches. Aquí a su izquierda, Horacio Correa, Carrasquilla de 1350, Sport de la Emisora Ondas de la Montaña. Profesor, ahora ya con un poquitico de calma, después de ya haber terminado este partido, que el resultado no es el esperado, ¿no cree que pronto se demoró un poco en los cambios, y tal vez Anchico debió haber entrado para darle un poco más de manejo a la pelota? Y el tema de Caicedo, ¿cuál es la lesión del jugador Juan Fernando Caicedo, y si podrá estar para el partido de vuelta? Caicedo está bien, Caicedo está sin ningún problema. Puede ser un análisis a posteriori, un cambio, otro cambio, pero Parra, que sería, por ejemplo, un cambio, Parra pegó un pique de 40 metros para ganar un balón en el lado derecho, él estaba entero. Aparte de que la idea de poner, por ejemplo, un jugador como Luna, como Segura, bueno, en Chico, una opción, ¿no? Pero nosotros necesitamos agresividad en el medio campo, y esa agresividad la tiene Parra. Y estaba físicamente bien, no creo que por ahí iba el tema. Son opiniones, y yo creo que, pues, obviamente todos tenemos las mismas, y yo las respeto a todas, pero no creo que el cambio o los cambios tuvieron nada que ver en el desarrollo de, o sea, en el resultado de este encuentro. Yo pienso que el tema fue que nosotros, nosotros, en el 2 a 1, no le pusimos, en momentos cruciales, la pausa al partido para controlarlo. Y estuvimos en un frenesí que en realidad era el frenesí que ellos debían haber estado. Entonces, son cosas que pasan, pero 2 a 2, vamos a ir a Ibagué, vamos a jugar un partido, la llave está abierta, y nosotros realmente, sinceramente, creemos que los podemos vencer. Hola, profe, por aquí a su izquierda, José Luis Alarcón, estamos en vivo para Foxport Radio Colombia. Profe, yo quiero hacer una pequeña pausa en el tema de Juan Fernando Caicedo, porque en la vista superficial da la sensación de que es tanta la necesidad del equipo para utilizar a Juan Fernando Caicedo, que a veces se está forzando en el tema físico, lo vimos lesionado con el Vigado, lo vimos lesionado con el Bucaramanga, y hoy cuando se tiene esa parte de tranquilidad que estaba bien, pues, lo vemos otra vez salir lesionado físicamente, ¿cómo se encuentra? ¿Cuál es la perspectiva del jugador? ¿Y qué tan importante es para su proyecto en ofensiva con Juan Fernando Caicedo que de pronto no estar cambia todo el diseño del equipo, profe? Sí, Juan Fernando está bien, está bien, o sea, no, lo que sucedió hoy no quiere decir que está lesionado y no va a poder jugar el próximo partido, él va a jugar el próximo partido. Quizás sintió un dolor y en el momento, pues, quiso salir, quizás también estaba cansado, que eso es muy posible. Pero yo no veo un problema en eso, que él es importante para nosotros, obviamente, obviamente que es un jugador importante. El gol que hizo hoy fue un gol de factura de primer nivel, importantísimo en una serie como esta. No creo que Juan Fernando vaya a tener ningún problema jugando el resto de la serie, el partido que viene y los dos que sobran, o sea, los tres partidos se los va a jugar. ¿Qué tanto los va a jugar? Eso veremos. Pero lo que él acusó ahora no tiene nada que ver con su lesión, con... No, él está bien, él está bien para jugar. Por eso, yo pienso sinceramente que esta llave está abierta y que nosotros podemos ir a Bagué y ganar ese partido. Hola, buenas noches. Juan Carlos Jiménez de Múnera Isman Radio. Profe, el equipo reaccionó y cuando reaccionó se notó muy superior al Deporte Estolima. Inclusive, se llegó a pensar que podía ser más estirado el resultado a favor del Medellín. Usted dice, la llave está abierta. Medellín de local ha sido muy fuerte, pero de visita, sobre todo en esta llave, le ha costado. El antecedente inmediato dicta lo que pasó en Bucaramanga, una ventaja más amplia. Ahora, el empate y cómo hacer que tiene que mejorar usted para que Medellín no sufra en la ciudad de Ibagué ante un rival también muy fuerte como el Tolima. No vamos a sufrir porque vamos a examinar muy bien el camerino antes de entrar al mismo. Vamos a estar muy bien. Créamelo. Profesor Octavio Zambrano, Víctor Manuel Echavarria de Buenos Días Deporte. De pronto hemos notado que en los últimos compromisos mucha ansiedad en Germán y se quiere el Cano. De pronto, desde su punto de vista, ¿le está afectando este mano a mano con Marco Pérez o pasa por otra cosa? Es una buena pregunta y es un diálogo que lo tuvimos con Germán Ezequiel y él asumió que sí, está un poco ansioso, él quiere, sobremanera, ayudar al equipo a hacer su gol en ese deseo ferviente que tienen los goleadores, goleadores como él, que son contados. contados. A veces, si el deseo de hacerlo, pues de pronto te cobra factura, ¿no? Muchas veces es mejor dejar que las cosas pasen y terminan pasando bien en vez de esforzarlas. Hoy yo pienso que Germán Ezequiel jugó bien. Quizás en una o dos jugadas pudo haber, quizás, atrayendo marca pudo haber hecho alguna combinación que hubiese terminado en gol, pero yo creo que de los partidos que hemos jugado, que hemos jugado los últimos tres, cuatro partidos que han sido partidos cargados, cargados de tensión, este fue su mejor partido. Entonces, yo creo que ahora él está en una curva ascendente y estoy convencido que en Ibagué pues él hará lo que él sabe hacer, es hacer goles. Profe, buenas noches, Daniel Osorio Martínez de la Voz de la Raza 1200 AM, numeral, el saludo de Daniel. Profe, fuera del control, que es lo que se debe tener en la ciudad de Ibagué, ¿cuáles serían las otras claves para poder lograr esa clasificación en una plaza que es complicada porque hace dos años Independiente Medellín fue la última vez que logró el triunfo 2 a 1 con doblete de Leonardo Castro, ¿piensan tener a Leonardo Castro para el siguiente partido o pueden aguardar a Caicedo? Gracias, Profe. Es posible que jueguen los dos porque también Leo jugó bien hoy, no jugó extraordinariamente bien, pero lo vi mucho más enchufado en el tema del ataque, en el tema de la defensa, o sea, lo vi concentrado, que es realmente lo que a él le faltaba. Entonces, es muy posible que él salga, salga como inicialista, pero yo le digo una cosa, este partido de haber terminado 2 a 1 a favor nuestro, de todas maneras la llave iba a estar abierta, porque es ese tipo de partidos, es ese tipo de enfrentamientos. Entonces, ahora que estamos 2 a 2, la llave sigue siendo abierta. yo a este equipo no le quito absolutamente ninguna opción de ganar el campeonato, nada. Lo que me demostraron ellos hoy me hace inclusive pensar aún más que estamos más cerca de conseguir la séptima estrella. Finaliza la rueda de prensa del Deportivo Independiente Medellín. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.